Un tribunal de Moscú ha reconocido este martes como legal la inclusión del líder opositor ruso Alexei Navalny en el registro de extremistas y terroristas, una decisión que el bloguero ruso había recurrido. Se trata de la segunda apelación de Navalny rechazada por la justicia rusa después de que un tribunal de Moscú ratificase la sentencia de nueve años de prisión dictada en marzo pasado. Ahora el líder opositor ruso será trasladado desde la prisión de Pokrov a 250 kilómetros al este de Moscú, a una de alta seguridad en la misma provincia. Navalny fue incluido a finales de enero pasado junto a varios de sus socios en la lista de personas y organizaciones involucradas en actividades terroristas y extremistas. Además del líder opositor en el registro figuran su ex número 2 o la ex jefa de su oficina en la ciudad de Ufá. El periodo de Moscú ha quedado en el registro en el mismo registro, lo que implica, entre otras medidas, la congelación de las cuentas bancarias de los afectados.